Buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Cuál es tu biografía literaria, ensayística? Bueno Miguel, tú me conoces, soy periodista, escritor, docente, he tenido la fortuna de publicar a la fecha más de 30 títulos de diversa índole ensayística cultural, abordando el cine, la música, la crítica de arte, la poesía que también hemos presentado aquí, los catálogos fotográficos. Soy un escritor inquieto, inconformista, siempre busco nuevos horizontes para rebasar con mi escritura y como parte de esta búsqueda permanente que te cuento, el desafío constante, es el que permite que nazca este libro que hoy vengo a presentar contigo y tu audiencia que aborda una faceta sobre el periodismo deportivo atravesado por la dinámica social. ¿Y de qué te están sintiendo? ¿Es tu muy buen ensayo periodístico, hombres, mitos y leyendas, iconos afroamericanos del deporte? Bueno, justamente, como te decía recién, la faceta deportiva atravesada por el factor social. Es un proyecto muy querido, editado junto a la imprenta Servicop de aquí de la Ciudad de La Plata, a quien también tú mencionaste. El libro se divide en dos mitades exactas, hombres, mitos y leyendas, y abordan, sendas mitades, las prácticas deportivas del baloncesto y del boxeo en Estados Unidos. Incluye un total de 46 crónicas acerca de momentos claves en la historia de estos deportes y que tuvieron como protagonistas a deportistas afroamericanos. Por eso, el subtítulo del libro es Íconos afroamericanos del deporte. De manera que, verás que es un libro fuertemente atravesado por este factor, en el cual intento descubrir mitos y leyendas, y también a cada hombre detrás, respondiendo a la pregunta acerca de qué significa o qué significó ser un deportista de color durante el siglo XX en Norteamérica. ¿Cómo nacieron mis miembros? Bueno, en el deseo de abordar un género literario que, en lo personal, yo asumía como una cuenta pendiente en mi carrera como escritor publicado. La escritura sobre disciplinas deportivas motivadas por el desencadenante social. De una época, esto es lo que me resultó un recorte teórico atractivo de abordar, ¿no? Tomando dos disciplinas masivas y convocantes, como el baloncesto y el boxeo. Y, por otra parte, disciplinas que he crecido consumiéndolas desde muy joven, desde muy pequeño, y luego escribiendo acerca de ellas a lo largo de mi tránsito en el periodismo. ¿Y cuándo, dónde nacieron el baloncesto y el boxeo? ¿Y cuáles fueron sus principales impulsores? Bueno, algunos datos al respecto y algunos nombres propios. El baloncesto fue inventado por James Naismith, un canadiense, un estudiante de educación física y de medicina, que entrenaba jóvenes a quienes inculcaba una serie de valores espirituales que luego aplicó a la práctica deportiva. El baloncesto fue fundado por Naismith en 1891, con la idea de ofrecer esta disciplina de sana competencia a su entorno estudiantil. De modo muy primitivo, te imaginarás. Bueno, hoy estas reglas iniciales fueron evolucionando y se practican en más de 200 países de modo profesional. Mientras que el boxeo es un poquitito más antiguo, es bastante más anterior. La primera práctica data de Inglaterra, en el siglo XVIII, en donde se comenzó a distinguir entre la lucha para resolver disputas y la lucha bajo reglas establecidas como deporte propiamente dicho. Y acá viene el nombre propio. La primera codificación de normas se remonta al 1740, Miguel, a cargo de Jack Brogdon. De manera que pasa un siglo y medio hasta que a fines del 1800, las reglas todavía vigentes fueron establecidas por el marqués de Queensberry, entre las cuales se introdujo el uso de guantes. Que en ese momento lo que regulaba al boxeo primitivo eran las peleas a puño descubierto, ¿no? Sancionadas como las reglas del London Prize Ring. Bueno, fíjate, estoy hablando, me remonto más de 125 años atrás. Esa es la génesis del boxeo tal como hoy lo conocemos. ¿Quiénes formaban parte de los cinco hombres de raza negra y a grandes rasgos cómo era cada uno de ellos? En realidad, los cinco hombres de raza negra era un epíteto por el cual se conocía despectivamente a los equipos compuestos por jugadores afroamericanos a comienzos del siglo XX, ¿no? Cuando apenas estaban haciendo la práctica deportiva amateur baloncelística. De manera que el deporte permaneció dividido para la práctica desde 1904 concretamente, cuando se introdujo por primera vez a la comunidad negra, dividido entre blancos y negros concretamente. Y se mantendría de esta forma hasta la integración racial acometida por la liga de baloncesto en 1937. Pero el nombre, el Cinco Negros o el Black Five Era, viene a cuento a que en los epicentros comerciales suburbanos, la población negra acopiaba a los nuevos inmigrantes del sur. No te olvides, Miguel, que en esos años estaban las grandes oleadas inmigrantes desde los parajes rurales del interior de los Estados Unidos hacia las grandes capitales, ¿no? De manera que la asimilación social... Y también ahora, la asimilación social alcanzó a los juegos de baloncesto denominados bajo ese apelativo en inglés, ¿no? Excediendo claramente los límites deportivos y amalgamando la nueva demografía que transformó el paradigma social, ¿no? De alguna manera yo creo que en el Black Five se antepone el propósito colectivo a la búsqueda del público mayoritario, que era blanco, y este espíritu igualitario, me parece que puedo captar allí yo el primer antecedente de lo que hoy contemporáneamente es la lucha directa y natural del Black Lives Matter. Hay países que no cesan de recibir inmigrantes, y me estaré refiriendo al tuyo y al mío, y también a los Estados Unidos. Bien, que vamos a la segunda pausa. Tenemos amigos y amigas y amigas con el excelente ensayista, periodista, escritor, en su suma, Massimero Acucio, que ha escrito un fabuloso ensayo, ha editado, hombre, mitos y leyendas, ídolos a fabricar en los tres deportes, y que ha editado la fascinante editorial Cervico. ¿Qué? ¿La mala suerte casi nunca avisa? Casi nunca, casi nunca, Miguel. El destino suele ser bastante artero. Entiendo que te refieres a esas carreras deportivas truncadas. Hay, por la mala suerte, ¿no? Hay un caso epítome. En mi libro abordo algunas tragedias deportivas notables, pero pensemos en una figura preponderante en mi libro, como es Chris Webber. Chris Webber, además de ser, hablando de íconos afroamericanos del deporte, un gran defensor y un gran divulgador de la historia afroamericana, de los valores incidentes en el transcurso de la historia de Norteamérica y en la resistencia cultural negra que supo soportar la prohibición y el martirio, deportivamente tuvo un gran rol. Probablemente estemos hablando del atleta más dotado física y técnicamente de toda la historia del baloncesto. Y no es exagerado decirlo. Un prodigio de enorme carisma que debió lidiar con la mala suerte. Fíjate tú, una mala decisión deportiva en la final universitaria en 1993 le cuesta el título. Más tarde su figura fue puesta bajo el ojo de la ley por un fraude monetario nunca comprobado. Luego una serie de graves lesiones menguaron sus habilidades en el ápice de sus facultades atléticas. Hablamos de mala suerte, ¿no? Traigo a cuento la historia de Chris Webber. Chris Webber quizás muchos que han crecido viendo baloncesto contemporáneamente desde fines de los años 90 o mediados de los años 90 hasta la actualidad sepan de quién hablo, ¿no? Un emblema de la franquicia de Sacramento Kings que tuvo la mala suerte de toparse con planteles contrincantes superiores. Ese también es otro factor, ¿no? Hablando de la suerte. Y en su caso dio tumbos por la liga, en su caso digo, dio tumbos por la liga sin jamás lograr aspirar al título. Bueno, no siempre la historia la escriben los que ganan, pero hay un lado de la historia muy interesante que es entrañar. Así que los invito a conocer, más allá de la suerte que le haya tocado en gracia, la grandeza deportiva y humana de Chris Webber. ¿Existen jugadores que dominan con su sola presencia ofensiva? ¿Y me podrías decirme alguno de ellos? Sí, existen. Y, ojo Miguel, no quita de que no tengan buena defensiva, pero ha habido, en la historia del baloncesto, entiendo a qué te refieres, especímenes capaces de controlar el juego solamente con su arsenal ofensivo. Y no hablamos de lo bien dotado que estaban físicamente para la defensiva. Michael Jordan, el jugador más espectacular y competitivo de todos los tiempos. Will Chamberlain, el pivot más poderoso, más dominante. Shaquille O'Neal, un heredero de Chamberlain y un terror en la zona pintada para cualquier defensa. Elgin Baylor, un polivalente al héroe que les recomiendo que googlen vieja data de cintas en blanco y negro, un adelantado a su era. LeBron James, un talento versátil, tan versátil que puede ganarte incluso pasando el balón y no anotando, hablando de poderío ofensivo. Y, por último, por supuesto, el gran Kobe Bryant, un implacable goleador que jamás se negó a perder. Bueno, yo te podría hablar aquí de gente muy buena en la selección española. Sí. Yo creo que fueron los que ganaron la medalla, pues sí, la medalla de plata en Los Ángeles. Te hablo de Nino Buscato, te hablo de... Un poco más, esto más tardío Felipe Sevillano, bueno, Sevillano... Bueno, podemos sumar a Pau Gasol. No, pero esto es más reciente. Yo hablo de anteriores, puesto que el libro trata de gente anterior, en mi modo de entender. Bueno, pero Pau Gasol, perdóname, fue compañero de equipo de Kobe Bryant. Sí, pero no de Michael Jordan. No, no, por supuesto, no. Es que en la era de Michael Jordan, la NBA tampoco estaba tan globalizada, ¿no? La llegada de España a la NBA con la camada compuesta por Ricky Rubio, por Rudy Fernández, bueno, hay todo un gran plantel de lo que es la generación del nuevo milenio, de la gran selección española. Sí, sí, pero esto viene de mucho antes, porque el primer juego en la NBA fue en el post-antribles y Fernando Martín, que falleció en la cinta de tráfico. Claro. Fernando Martín, que fue jugador de Madrid, que tuvo su más y su menos, deportivamente hablando, con Odi Norris, que era jugador de Barcelona. Y que, repito, falleció, tristemente, en un accidente de tráfico aquí en Madrid. Y sobre eso, Antonio Martín es el actual presidente de la Liga Española de Baloncet. Pero había gente muy buena como José Chubillo, que es, por supuesto, que era un patrón de la sección española, un ruso nacionalizado español. El persiviano. Bueno, una camada proclínica. Ni no busca todo. Los hermanos Ramos. Claro, pero la trascendencia de los jugadores que yo te estoy mencionando ahora es que llegaron a la NBA. Claro, pero porque la NBA, la NBA, se abrió las puertas. Claro que sí. Pero esta gente que te hablo, que era muy buena, Nino Buscato, Cabrera, Corbalán, sevillano, Emiliano, etcétera, Brabender, etcétera, etcétera, no tuvieron esa oportunidad. No, por supuesto. Repito, el primer jugador español en la NBA, el Cotran Trailblazer, fue Fernando Martín. Y esto fue en la década de los 80, donde al principio, ahora evidentemente, la NBA se ha abierto mucho, mucho, mucho. Y ahora, bueno, tiene el que se retiró, los hermanos Gasol, Hernán Gómez. Hernán Gómez. Es un fenómeno globalizado. ETC, 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 pero ha sido a partir de este milenio, cuando han visto, ojo, que si nos quedamos solamente con nuestro, no nos basta. No, por supuesto. Y ahí fue. Bien, que... De acuerdo. Que, ¿hasta qué año los jugadores de la raza negra dejaron de ser minoría en el baloncista de los Estados Unidos? Bueno, a ver, un poco es relativo y es progresivo, porque más allá de que hoy los jugadores negros no sean minoría en el presente, siguen enfrentando prejuicios raciales y postergaciones, quiero decir. Pero si esto pasa hoy, imagínense, imaginémonos, la veda que debieron soportar en tiempos donde el racismo arrasaba aún más y peor. En los años 60, la comunidad afroamericana empieza a conseguir mayor igualdad de derechos. Algunas de estas figuras que te nombré en la respuesta anterior, Will Chamberlain, Elgin Baylor, sumamos a Oscar Robertson, a Bill Russell, se comienzan a establecer como grandes protagonistas. De manera que, con el impulso de la emergente TV, con el impulso y el poder de referentes comprometidos en el ámbito social, se empieza a afianzar la posibilidad de apreciar a una raza que, gracias a la globalización del deporte y por las características físicas, claramente tiene más facilidades para el básquet. La altura, la potencia, la velocidad, la capacidad atlética, la versatilidad. Por allí emerge la ABA a fines de los años 60. Allí la balanza comienza a torcerse a favor. Y en la actualidad, Miguel, casi el 80% de las plantillas de jugadores de la NBA son de ascendencia o están conformadas por jugadores de ascendencia afroamericanos. Pero esto no es... Cuando yo comprobé que la mayor parte de los componentes del equipo eran de raza oscura, de raza negra, fue a finales de los 90. Cuando una de las series doradas de la broncexto... Sí. Y con Magic Johnson, Jordan, Isaac Thomas... A fines de los 80. A fines de los 80. Yo por eso te comenté que la balanza comenzaba a torcerse a comienzos de los 80 con el auge de la TV. Y cuando se fusiona la ABA con la NBA. Y a fines de los 80, con las superestrellas Magic Johnson, Michael Jordan, Isaac Thomas... Bueno, ya, digamos, tenemos un deporte masivamente globalizado, ¿no? Y lo vivieron ustedes en España, en Barcelona 92. Con los Juegos Olímpicos, lo que fue ese furor. Nunca lo olvidaré. Pero ya... Pero, bueno, es que ese equipo de Estados Unidos no volverá a tener en su vida. No. España le llegó a ganar a Estados Unidos cuando... No con esta gente, sino con otra gente. O un ensueño. Un ensueño. Y hay últimamente, antes de los mundiales, bueno, antes de los mundiales, que Estados Unidos llegó a perder contra Australia, incluso. Sí. Fue hace muy poco. Formaciones más endebles. Eso. ¿Que Julius Edwin es considerado por sus movimientos en el parque como un poeta muy puro? Bueno, hablando de la fusión de la ABA y la NBA y la emergencia del deporte más espectacular a los ojos de la TV, ¿no? Al público que va a buscar el buen espectáculo. Y sí, tengo que considerarte y que responderte que sí, Miguel, por lo vistoso, por lo llamativo de su juego en las alturas. Era el rey del slam dunk, de las volcadas, del salto. Julius Edwin tenía una elasticidad asombrosa y fue el molde de estrella... ¿De los Alejo? Claro, claro. ¿De los Alejo? Bueno, no. Los Alejo son posteriores. Este hombre ha sido unas clavadas fenomenales y fue el molde de estrella en el cual se fijó Michael Jordan. Porque, además, Edwin fue el epítome del extravagante por convocatoria que cautiva a esa generación de jóvenes que busca una estrella en la cual fijarse, ¿no? Tenía, además, un encanto para vestirse, para peinar su enorme afro. Era un fenómeno de moda, claramente. Y puso de moda los apodos, ¿eh? Por otra parte, fue un precursor que hoy son moneda corriente. El Dr. J le llamaban. Seguramente que el Julius Edwin, en el concurso de mates, hubiera sido el indudable ganador. Claro, y los ganó, ganó los concursos de mates de la ABA. Luego fueron incorporados en el juego de estrellas en la NBA posteriormente, pero él nunca llegó a ganarlos para la competencia oficial del All-Star de la NBA. Con Michael Jordan se inicia el baloncesto moderno y todos los límites, como los miedos, son meras situaciones. Sí, esa frase corresponde, uy, esa frase que elegiste, corresponde al discurso de incursión en el Salón de la Fama. Michael Jordan, en el 2009, es inducido al Salón de la Fama del baloncesto y cierra con ese discurso que acabas de transmitir textual y que lo pinta de pies a cabeza, ¿no? Para él nunca nada fue imposible y todos pensamos que algún día volvería a jugar y seguiría siendo el más grande. Uf, si me ha marcado en lo personal y ha marcado a nuestra generación. Y debo decirte que sí, que inicia el baloncesto moderno. Es un continuador directo de la semillita plantada por Julius Erving porque además lleva los límites fuera, lleva los límites de la NBA fuera de las fronteras de Estados Unidos. Una figura magnética que Michael Jordan fue un fenómeno tal que simboliza la perfección, lo que es la era de la TV, capturando esos flashes instantáneos con jugadas imposibles, desafiando la gravedad. El hombre que podía volar, ¿no? El héroe imbatible, el de las proezas anotadoras, que además, además, Miguel, cambió el deporte porque tenía una preparación física inédita para un jugador de su época y de su tamaño. Francamente, un hombre de acero cuya estirpe continúa casi como una fotocopiadora al calco Kobe Bryant. Vamos con la taza de pausa. Amigos y amigos y oyentes de nuestras letras encadenadas, estamos ante el magnífico ensayista, periodista y poeta, Bambasía de Monopulsio, magnífico y sensacional y versátil, que ha escrito un ensayo periodístico muy, muy bueno, titulado Hombre, mitos y leyendas, ídolos afroamericanos del deporte, y que ha editado la fabulosa y final Cervicop. ¿A qué es debido la consideración del boxeo como el deporte cinematográfico, por excelencia? Bueno, Miguel, gracias por los elogios a mi obra y a Cervicop nuevamente. Es un gran trabajo de edición el que han hecho con este libro que estoy infinitamente satisfecho de presentar aquí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, es un cóctel imbatible el boxeo y el cine. Indudablemente, ¿qué mejor que el séptimo arte para recrear esas historias de ilusión, de sangre, sudor y lágrimas, surgidas de lugares de marginación económica, afectiva, moral, de aquel hambre espiritual, un deporte impulsado por el hambre y el deseo de superación? Porque en ese ascenso a la cima, desde allí nacen historias que el celuloide testimonia, y que te aseguro, la ficción iguala a la realidad, ¿no? Este, pensemos en Rocky Balboa, un personaje de ficción. En James Braddock, un personaje real, pero hecho de un molde de héroe cenicienta cinematográfico, ¿no? Ese tipo de hazañas de un individuo, un individuo solo, solo y su alma, trascendiendo en la soledad de la práctica deportiva, bueno, es un enorme atractivo. ¿Y los presos pasados alcanzaron su época prolífica en los años 70? Sí, absolutamente. Es el reverso de la moneda de lo que ahora tenemos, que es la muerte en vida de la categoría. Pensemos en los años 70. Colosos, como tú mencionaste en la introducción. Cassius Clay, Mohammed Ali, Joe Frazier, George Foreman, entablaron duelos de titanes. Tenían una gran preparación física y unas dotes técnicas supremas. Entonces, vos tenías batallas épicas, boxeadores de primera línea que no rehusaban enfrentarse y en donde de verdad ganaba el mejor. Y la competencia era durísima, porque en una segunda línea tenías a boxeadores como Ken Norton, como Jimmy Ellis, como Larry Holmes. Es la edad de oro que nos legó, bueno, combates, como decimos en el argot periodístico de leyenda bíblica, ¿no? Había un periodista, creo que era Norman Mailer, el autor del combate, que decía que ser el rey del peso pesado era como ser el dedo gordo del pie de Dios, ¿no? Bueno, un poco te grafico con esta metáfora la respuesta. Si convertimos una chispa en una llama, ¿esta se puede transformar en un fuego incontroable? No, sí, esa cita que también muy oportunamente traes son las exactas palabras que pronunció el prolífico entrenador Costa Mato, que tiene en su haber la fama de haber descubierto a jóvenes prodigios. Le pasó con Floyd Patterson en los 50 y le pasó casi 30 años después con Mike Tyson. A esa figura se refiere tu frase. Mike era un huracán incontenible y D'Amato supo bien cómo direccionar esa llamarada interna, ¿no? Si bien luego él fallece y no lo ve triunfar, pero va puliendo al boxeador amateur, que después se convertiría en el profesional que todos conocimos, sobre el ring, una fuerza devastadora, un poder de puños inaudito, un portento físico Tyson, sumamente veloz y ágil para su tamaño. Y fue mérito de Cass, su paternal entrenador. Lamentablemente después la carrera de Tyson fue demasiado fugaz y fue demasiado lejos en ámbitos extradeportivos. ¿La práctica del boxeador profesional es mejor dejarla a tiempo? Y es un gran dilema. Mira, ¿sabes, Miguel, que me quedé pensando en lo que me preguntabas de Michael Jordan? Yo digo, ¿qué hubiera sido del legado de Michael Jordan si no se hubiera retirado en dos ocasiones, ¿no? En la cumbre de sus facultades deportivas. A veces es un dilema cómo mensuramos el legado de una trayectoria. Muchos no saben retirarse a tiempo y acaban manchando o menguando su legado por no saber decir basta. Es importante llegar a la cima, pero es mejor aún retirarse antes de que no puedas defender con hidalguía, hablando del boxeo, esos laureles sobre el ring. Y en lo personal, este es un tópico que abordo bastante en el libro. Algunas figuras no han sabido hacer esa transición correctamente y ha sido francamente penoso. Hay un par de casos interesantes. Está el caso de Evander Holyfield, el caso de Roy Jones, el caso de James Toney. Esas carreras dilatadas más de la cuenta. Después está el caso de Bernard Hopkins, que es particular. Porque Hopkins peleó profesionalmente hasta pasados los 50 años de edad. Es una edad considerable, ¿no? Francamente sobrenatural. Pero parecía tener la fuente de la juventud este muchacho. Y de alguna manera los años acaban pasando factura. El crepúsculo deportivo no hace justicia. A muchos méritos conseguidos. Hablo del caso de Bernard Hopkins. Lo peor es cuando se pierde la motivación. O la astucia. Como le ocurrió al mencionado Tyson. O a Sugar Ray Leonard, ¿no? Es triste ver a ciertas figuras combatir solo por dinero, ¿no? Acabamos de alguna manera viendo la sombra de lo que alguna vez fue. O de lo que alguna vez supo ser alguien que infundía respeto. Y por otra parte, bueno, se tergiversa en realidad el sentido que tiene que tener la ambición deportiva y de gloria y de trascendencia. Que no es justamente por dinero en absoluto. Es que para mí uno de los deportes en los que más se compite por dinero es en el museo. Oh, esas bolsas astronómicas y el negocio de las apuestas. El negocio del boxeo, que lo abordo también en el libro, es el lado oscuro de la luna, ¿verdad? César Palas. Don King. Oh. Una persona nefasta, Don King. Bien, que la prehistoria del boxeo es ya un genuino olvido. Sí, mira, absolutamente, querido Miguel. Tanto ha cambiado el deporte en la práctica profesional. Hoy lo hablábamos con esto de las sucesivas reglas enumeradas a lo largo de los años y de las décadas y de los siglos. Entonces, pensemos que los encuentros de boxeo comenzaron realizándose sin límite de asaltos. Y a continuación fueron reducidos a 20 asaltos de 3 minutos cada uno. Y luego a 15 hasta mediados de los años 80. Actualmente los campeonatos del mundo y continentales se realizan a 12 asaltos. Los campeonatos con título nacional en juego son, si no me falla la memoria, a 10 asaltos. Con esta progresión se busca la protección y la integridad física de los púgiles, que es otro síntoma de la transformación. Tanto como lo es, te diría, algo que cambió tangencialmente la historia del boxeo, te diría en los últimos 60 o 70 años, que es la cantidad y cantidad y cantidad de confederaciones, asociaciones y federaciones que se fueron vertebrando, que fueron fragmentando las coronas, los cinturones, y que fueron regulando cada una con sus leyes, con sus estatutos y sus sanciones particulares, la práctica deportiva. En este sentido cuesta mucho ver a un campeón unificado, como lo fue Mohamed Ali en su momento. Por allí vemos a un Floyd Mayweather, por ejemplo, calzándose 7 u 8 cinturones de modo simultáneo, lo cual es un récord, sí, pero es engañoso. En ese sentido se pierde la esencia o cierta parte de la esencia de lo que fue en su momento aspirar a una corona por un único peso unificada. El mejor en tu peso, bueno, es un deportista. Hoy no. Hoy es algo mucho más inasible o difícil de discernir a lo largo de un año calendario, ¿no? Antes era el campeón, ¿no? El boxeador en Ring Magazine o donde fuera, era un campeón por categoría, un campeón por año. Ni que hablar, por eso te voy contando por qué hablamos de prehistoria, ¿no? Mira todo lo que ha pasado para que ya hablemos de genuino olvido. Ni que hablar de los ingresos publicitarios por televisión paga, en las peleas por el título, ¿no? Ni que hablar de cómo se vertebra la práctica amateur. Hoy hablábamos con el tema del baloncesto de las Olimpiadas. Lo que representa para un deportista competir en las Olimpiadas. Lo que hoy no representa tanto esa fuerza. Antes era el hambre de gloria, de trascendencia por defender los colores de tu bandera, de tu nación y triunfar internacionalmente en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero también como trampolín, como pasaporte a la práctica profesional paga de esos boxeadores que querían hacer de su vocación, de su deseo de trascendencia, un medio de vida en el marco rentado. Bueno, así todo yo creo, puede parecerte ciertamente pesimista mi mirada, pero en realidad estoy siendo realista en cuanto a lo que se ha transformado y ha mutado el deporte, la práctica boxística, el arte pugilístico. Pero así todo yo creo que hay cuestiones que prevalecen y siempre me interesa rescatar las figuras trascendentales. Y estamos hablando de deportistas afroamericanos que se han convertido en emblemas no solamente del deporte, no solamente de la generación de aquellos televidentes que los hemos visto a través del fenómeno televisivo a nivel mundial o que hemos leído sus historias en tantos y tantos libros, publicaciones biográficas y recopilatorias. Yo lo que creo es que en realidad lo que prevalece, hablando de íconos afroamericanos, son aquellas figuras que se han convertido en la cara de una comunidad, ¿no? Una comunidad negra oprimida, segregada, postergada y, bueno, que se han amparado en estos grandes que han bregado y luchado por sus valores. Y así hay campeones atemporales. Yo creo que Jack Johnson, Joe Louis, Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson serían campeones hoy en día. Hay cuestiones prehistóricas, pero hay cuestiones atávicas que no cambian. Yo creo que los grandes campeones de antaño, Archie Moore, por ejemplo, un grandísimo campeón, serían todavía vigentes, ¿sí? Bien, vamos con la última pausa. Más que me acusen, muchas gracias por haber estado en tu letras en tu letras en Canadá y hasta Marbella. Muy bien, Miguel. Quiero despedirte, despedir a tu audiencia. Muchas gracias por recibirme en este día. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la generosidad con la que siempre tratas mi obra, por este espacio de difusión bendito para los escritores autogestivos. Para mí es un sueño desde aquí, desde Argentina, desde la ciudad de La Plata, poder llegar allí a la comunidad de Getafe, a Madrid, a toda España. Gracias a ti, a tu generosidad y, por supuesto, compartir nuestro segmento de recomendación cultural en Letras Encadenadas. Te mando un gran abrazo. Gracias por el cariño y el respeto con el que has tratado esta obra, Hombres, Mitos y Leyendas. Sé que ha llegado a tus ojos, no digo a tus manos porque es un formato digital, pero a tus ojos, a tu corazón y a tu intelecto. Así que muchas gracias por eso. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos encontrando muy pronto, amigo.